Vente conmigo niña, vente conmigo a bailar Que la noche está prendida y nos vamos a rompear Vente conmigo niña, vente conmigo a bailar Que tú sabes que eres mía y la vamos a gozar Escúchame mujer, tu lindo cuerpo me vuelve loco Me vuelves tan crazy mujer Esta noche ven conmigo, la pasaré yo contigo Pero mami no te faltará nada porque aquí estoy yo para todo y más Y ella es bonita princesa, la culpa de mi compensa Se mete hasta en mi cabeza, besa, besa Mente conmigo, ordena, bebe, nada más tristeza Yo solo te quiero amar y nada es de lo mamita Tú y yo, lejos de este boy, donde ya no hay pasión Baby girl, no me temas, ven, no te faltaré Yo no te soltaré, solo toma de mi mano Baby girl, me moviendo cadera, silencito, la más bella Yo la elijo de entre todas, ella, ella, ella Baby girl, me moviendo cadera, silencito, la más bella Y esto es pa' que lo baile la nena, 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 nena Vamos allá Y ella es bonita princesa, la culpa de mi compensa Se mete hasta en mi cabeza, besa, besa Mente conmigo, ordena, nena, 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 nena Ella es bonita princesa, la culpa de mi compensa Se mete hasta en mi cabeza, besa, besa Mente conmigo, ordena, bebe, nada más tristeza Yo solo te quiero amar y nada es de lo mamita Mente conmigo, ordena, nena, 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 nena Gracias por ver el video.